Buenas tardes a todo el país Yo quiero que el pueblo dominicano ponga atención a los temas que vamos a tocar Y quisiera que si los chicos aquí van a intervenir también le pongamos atención Miren el gobierno reintegró ayer 6.2 millones de pesos De gente que estaba en nómina en el estado y no lo fueron a retirar Están pagando en cheques Pero les avisaron Claro, en 19 instituciones han recuperado 6 millones de pesos Aparte de la otra recuperación el mes pasado Con ello el gobierno busca limpiar las nóminas del estado De quienes cobraban sin trabajar Ellos no fueron los dueños de estos cheques Y la tesorería los reintegró al estado Yo creo que los avisaron, debieron avisarle Excelente Tonto, ¿cómo le van a avisar? Si tú eres un empleado no hay que avisarte que tú vas a cobrar cada mes Si tú eres una botella, sí Pero qué hígado tiene este venezolano Qué hígado tiene este hombre Pero yo creo que limpiar las nóminas del estado Tiene que ser presidente de Abinader a todos los niveles Y en todos los sentamentos del estado Porque el pueblo dominicano lo ha estado reclamando Y qué bueno que la tesorería nacional lo está ejecutando Miren, Miriam Germán Brito, procuradora general de la república Acaba de instruir a todos los fiscales A que actúen De oficio contra Los que maltratan animales En la república dominicana Ha instruido a todos los fiscales A que Las denuncias las reciban Y procedan en consecuencia Amparado en la ley 248-12 Dice La magistrada Que esa ley Protege a los animales De Encierro De Maltrato físico Y hasta de muerte Para que la gente pueda entender Esta ley defiende los derechos de los animales Eso de darle una pedrada a un perrito O a un gato A un caballo A un burro Esta ley lo condena Por eso ustedes han visto que en los últimos tiempos Ya se notan pocas carretas Lanzadas por caballos Eran unos caballos flaquitos Que no le daban ni comida ni agua Sobre todo esos caballos Y los sobrecargaban Los sobrecargaban Mira yo he visto Iban derringados No yo he visto Yo he visto Porque en materia de carga El animal más fuerte Es el mulo Sí El mulo es el animal más resistente Más duro Te lo dice un hombre del campo Entonces señores Esta ley Establece sanciones Para los agresores de animales Y por eso La Procuradora General de la República Que me dicen Que vio el comentario Que se hizo aquí En este programa Con relación a los A los maltratos de animales Miren fiscales Miren fiscales Pónganse los bandalones La jefa de ustedes Lo está instruyendo Para que actúen De oficio Si un fiscal Ve Que en unas redes sociales Hay un video Debe averiguar Quien maltrató El animal Y en que lugar está Y mandar una orden De prisión De una vez Amparado Lo que dice la ley Por cierto Hay que investigar Por que tres fiscales En Santiago renunciaron ¿Renunciaron? Por que renunciaron Tres fiscales Y voy a decir Los nombres de ellos Felipe Payano Yorque Almonte Y David Berroa Renunciaron Ellos estaban Siendo investigados Por serias Irregularidades Ya ustedes saben Que había sido Sustituido El fiscal De Santiago A él Lo sustituyó La Procuraduría General De la República Estoy hablando De Francisco Núñez Los fiscales De este país Algunos no pueden Justificar La fortuna Que tienen Muchos me dicen Que tienen Vique Casa De Veraneo Fiscales Y aquí Los fiscales Son custodia Del cuerpo Del delito Y me explico Un vehículo Que está en custodia De la fiscalía En una litis El fiscal No puede disponer De ese vehículo Hasta que no haya Una sentencia Arma de Cualquier cosa Fruto de robo De lo que usted Lo que sea Cuerpo del delito Los fiscales Están obligados Por ley A preservar El cuerpo Del delito Así es que Donde quiera Que ustedes vean Un fiscal Pregúntense Si el vehículo Que anda Ellos lo compraron Si la casa Que tienen De chulería En los campos Lejos Para que no lo vean Es de eso Originalmente Tienen casa Orilla de playa Hoy tú sabes Lo que un fiscal Que no era nada Un abogadito De cuarta categoría Para hacerse Una casa millonaria Ejemplo El desempeño De la fiscalía Entonces Atención Miren Germán Brito Vamos a ponerle Atención A los fiscales A los fiscales Hay que ponerle Un servicio De inteligencia Yo conozco Uno que anda Huyendo Eso no se deja ver Por cierto Venía mucho Por aquí a tirar Hace ya que no lo veo Pues miren Eso Por cierto Eh A mí me acaban De informar Que en cosas De días Van a llanar Y apresar A un ex ministro Del pasado gobierno Un ministro Importante Que manejó Una cartera Millonaria Está en lista No voy a decir El nombre Porque si digo El nombre El que ve esto Se va a degaritar Y fácilmente Vuela por Santiago O por Punta Cana Que son los Aeropuertos Más discretos Que el de la capital Lo van a llanar Y lo van Él lo interrogaron Varias veces ya Ajá A ese A ese ex ministro Me informaron eso hoy Y que estén listas Que es lo que espera El ministerio público Que tiene un paquete De orden Y ahí no la ejecuta Ah De ex funcionarios Bueno Por cierto El presidente de la república Emitió un decreto Ayer en la noche Primero Impuso la construcción Del teleférico De Santiago Atención Santiago Santiago O santiaguenses Van a hacer un teleférico Allá en Santiago Y entonces El presidente De la república Designó a un amigo mío Lo hizo El ingeniero Farruz Garí Albaje Lo hizo Asesor En materia de agricultura Del poder ejecutivo Ahí nombró Nombró a cinco Y primo de Primo de la Primera dama Además este es un hombre Yo lo conozco Inteligente Fue director regional De agricultura Encargado de producción No claro Es un hombre De mucha capacidad Mi gran amigo Farruz Garí Albaje Amigo de Hipólito Mejía Amigo no Estudiaron juntos Estudiaron juntos Y además nombró A otro amigo mío Graduado de la Unión Soviética Ex miembro del Partido Comunista Dominicano El ingeniero Eulalio Ramírez Que fue diputado Pero el amigo tuyo Encargado de producción De agricultura Y nombraron a otro ingeniero Encargado de extensión Agrícola Que son posiciones Importantísimas Técnico Entonces Qué interesante Miren Miren este video Miren Miren señores Yo le digo a ustedes Que Dios Los últimos años Que tú me vas a tirar Jondeame en Estados Unidos Miren este video De cientos de haitianos Como entran A la República Dominicana En medio del río Para que no los agarren Miren esto En las narices De las autoridades Eso es en Santiago Miren Miren esa fila India De haitianos Señores Nos jodimos De vecinos Aquí no hay 4 millones De haitianos Aquí hay 6 ya 6 millones de haitianos Miren Miren como burlan Ustedes saben Que ya El muro Pero eso es en Santiago Y tú estás seguro Yo tengo el video Y tengo todo Y tengo la descripción Porque en el río Bueno porque en el río No se van a meter Los guardias Ahí están los haitianos Mírenlo en filas Como vienen Para su casa Para la República Dominicana Ya del muro ¿Cómo sabes tú Que son haitianos? Tonto No son italianos Son italianos Aquí nada más Están corriendo Los haitianos Y los venezolanos Para acá huyendo Huyendo a la miseria Y a la crisis Claro Claro Oye que yo estoy seguro Que son italianos No son turcos Son belianos Se acaba de ir uno de aquí Está muy bueno Entonces Eso está bueno Ellos Ya el muro Que inició Danilo Medina Y que ha seguido Luis Abinader Lleva 23 kilómetros ya El muro Pero aquí hay algo interesante Señor El presidente De Estados Unidos Joe Biden Dijo que va a ayudar Tecnológicamente A la República Dominicana Para que ese muro Sea dotado De tecnología Oye Cuando un presidente Yo no hubiera Escuchado eso nunca De un presidente De Estados Unidos Van a apoyar Al gobierno dominicano Para meterle Para meterle tecnología Yo plantearía una cosa Pero es muy dura La que yo plantearía No, no, no Es muy dura Es muy dura Es muy dura Yo lo que sé Hay que ponerle cámaras Y ya Si tuviera alto voltaje Ellos no entraran No, Johnny, no ¿Eh? No Tú no has ido a casa Que tienen alto voltaje Yo te mando donde una No, no Eso no tiene alto voltaje Pero tú Oye, pero Johnny Yo ni se pasa Oye Oye, alto voltaje No, no, no Oye, son alto voltaje ¿Y qué conciencia Yo te mando A la casa de un funcionario Ahora mismo Si quieres voy contigo Que dice Alto voltaje Peligro, muerte Y tiene un letrerito Y tiene cuatro cuerdas Tú lo sabes Menso Y tu humanidad No está Entonces, miren Señores El país se haitianizó Y el peligro De esa haitianización Es que los haitianos No están metiendo Su cultura De hacinamiento Vengo ahora Donde quiera Ahí yo Te vas Te vas Apátrida Te vas Mira Pero eso Hay que frenarlo Luis Abinader Dale para allá El muro Contó Mete ahí brigadas 24 horas A trabajar Hacer el muro Eso hay que Terminarlo Porque necesitamos Protegernos De esta migración Que nos está Empobreciendo más Esa es la pura Realidad Michael Miguel Dime Primero un diputado Se apió Exigiendo Que las cabañas Le exijan A los clientes Que para entrar A una cabaña Dejen sus cédulas Hombre y mujer Eso está bien Si no me interrumpe Ah, ok, dale Bueno Sigue ahí Ahora hay un proyecto Para restringir Las bebidas Alcohólicas Miren Yo creo Que Los que han Planteado eso Le quieren hacer Daños a Luis Abinader Al presidente De la república Si esos dos proyectos Se aprobasen Yo estoy seguro Que el PRM No sacaría Ni una gata Mía En las elecciones Del 24 Y la gente Me acusaría Dice Él defiende La corrupción Quien dijo Que tomase Un trago social En corrupción Y quien dijo A las cabañas No necesariamente Van gente infieles Eso es falso Aquí llegó Y este gobierno Está empujando A la gente Ahí a la cabaña Ustedes saben por qué Porque los apagones Hay gente Que no tiene Electricidad Ni aire acondicionado Y en una cabaña Con 8 horas Tienen De todo En una cabaña No necesariamente Las cabañas Son para aplicarla En infidelidad Eso es falso A mí una vez Se me metió Una vaina Una crisis Yo vivía solo Aquí Y yo dormí En la cabaña Porque los apagones Me tenían harto Yo recuerdo Ese tiempo Que había gente Que se iba a ir Para la cabaña Que planteó Exigir cédula Fue por una experiencia Personal Y que el otro Senador Que planteó Controlar Dique las bebidas Ese disque Se dio un humo Y el humo Lo dejó alitrañado Son de las tantas cosas Que uno lee En las redes sociales Pero son dos proyectos Que tienen repercusiones políticas Tú te llevas Yo no sé Lo que le tapa Tú eres de los periodistas Que te llevas De las redes sociales No Yo leo todo Yo leo todo Y de todo lo que leo Saco mis conclusiones Por eso yo no doy noticias Aquí como noticiario Porque ya Esto es más que las noticias Estos son enfoques De lo que nosotros vemos Y nosotros planteamos Entonces Esos proyectos Son de gente Que no son políticos El problema del PRM Y mucha gente En el PRM Es que ellos creen Que el voto Que votó por ellos En las elecciones pasadas Es porque la gente PRMista Falso de toda falsedad A ustedes Se le prestó un voto Para echar al PLD Del poder Pero ya ustedes No tienen ese voto Y ahí es donde Muchos dirigentes del PLD Se ha leído el humo A la cabeza Pero Luis está bien posicionado ¿Verdad? Entonces Todavía Ese no es el punto Eso vendrá Miren Como la importación De vehículos Está en manos De los ricachones De los tutumpotes Y de un monopolio Que encabezan Los concesionarios De vehículos Oigan esto Oigan esto Tonto Tengo que hablar Porque todos los días Hay algo nuevo Menso Mira Oigan esto A él no le interesa ¿Sabes? Porque él tiene otra habana Ya tiene cuarto Y gana cuarto Y se ha vuelto loco Con los cuartos Pero miren esto Que a él le debe interesar Este menso De las exoneraciones Que le dan A los legisladores No abuso eso El 96% Se la vende A los concesionarios De vehículos Pero por mucho dinero 20 mil dólares Cuenta la más barata Estoy hablando Que yo soy diputado Senador Y por ley La ley la hacen ellos ¿Quiénes hacen las leyes? Los legisladores Bueno A mí me toca Un macerati O claro Me toca un macerati Y yo le vendo La exoneración A Leonardo Que es concesionario ¿Y con qué te la compro? Tonto Estoy poniendo Una similitud Menso Ah que lindo Estamos hablando Que son 198 diputados Y 32 senadores A todos por ley Le tocan Dos exoneraciones Por el periodo Cada dos años A ellos le toca Una exoneración Del vehículo No importa El monto Exonerado Esos son los mismos Legisladores Que no quieren aprobar Primero La ley de extinción De dominio Segundo Seguridad social Tercero El 30% Y cuarto La ley La ley Para elevar El Número de 9 años De los vehículos Y aquí va Presidente Abinader Usted estuvo En Nueva York Y allá Los amigos De Nueva York Le entregaron Un documento Que me lo confirmaron Anoche Aquí estaba Injamín Jiménez Dirigente del PRM Está aquí Ellos le entregan Un documento Diciéndole al presidente Presidente Desde el 2015 De 5 años Llévelo a 8 Para importar vehículos Pero aquí Ningún periodista Le ha preguntado Al presidente Abinader Que va a pasar Con eso Porque aunque El presidente Abinader Diga Que nos chupamos El dedo No Los poderes Son independientes Falso Abinader Usted Impuso Ahí Al presidente Del senado Dos años Fue su liderazgo Que lo impuso El hombre Que los senadores Quieren Al senador De Constituir Tú no estás hablando Como muy De manera muy agresiva Al presidente De la república No, no, no Usted Señor presidente No, no, claro Mira Esto es peligroso Esto es peligroso Tú eres De los Tú eres De los Mamitas El que lo dijo Fue él Que conte Lo digo yo Ustedes son dos cobardes Ustedes no son más amigos De Luis Que yo personal Martín Alcántara He estado de cumpleaños Mi amigo Martín No, hombre, no Mira Martín No camina viejo Mira No, Martín camina No, no Conmigo no he caminado Caminará contigo Miren señores Esto es muy serio Lo que estoy diciendo Michael Nosotros Este programa Su importancia está En que no ha dejado Sola A la diápora Todos se han sumado Después de nosotros Defendiendo el derecho Al voto Defendiendo El envío de la remesa Defendiendo los derechos De que no le abran La maleta En los aeropuertos De que Este asunto Que yo traté Y ustedes se han quedado Callados Los dos Peligran Peligran Los regalos De navidad Con El retraso De los De los buques Para traer la mercancía Peligra Y eso En navidad Todo el mundo sabe Lo que eso implica Entonces Yo creo que el presidente De la república Debe reunirse Con sus senadores Y diputados Y Instruirlo Para que Modifiquen la ley De importación De vehículos Porque Miren como Los legisladores No tienen problemas Estaba hablando Que si yo soy diputado Me van a dar Dos carros Dos vehículos El que yo quiera Roy Roger Y yo se lo vendo A un concesionario No inviento Un peso Porque Él va a traer El me va a la uno Primero 2020 Un México de 2020 Una Toyota Corolla Y él va a traer Un macerati O va a traer Una vaina de esas Entonces Para que la gente Entienda Ven por qué Los legisladores Le huyen Como el diablo A la cruz A la ley De institución De dominio Porque eso Hay que transparentarlo Entonces Hicieron la ley De manera privilegiada Yo creo que Eso 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 hay que Que resolverlo Miren El caso De los atracos Erick Me ha puesto Una serie De temas Aquí Hay uno Que lo voy a tocar Hay que tocarlo Obligado El caso De los atracos No se nota Jefe de la policía Una vigilancia Mayor El presidente Por decreto Debe Transferir Cinco O seis mil Militares Para la policía Para hacerle frente A la delincuencia Yo no lo sentí El temblor de tierra Pero me dicen Mucha gente Que lo sintió De 4.5 Anoche Se sintió En la provincia De Santo Domingo Fuerte Donde yo estaba No lo sentí No lo iba a sentir Estaba escuchando Fernandito Villalona Y no lo sentí No lo sentí Pero Hay algunas imágenes De grietas Que le hizo Algunas edificaciones En algunos puntos Del interior del país Y algunas carreteras También Hay un par de fotos Que me enviaron No se asusten Cuando la tierra Esté liberando Energía Si no se producen Esos pequeños temblores Puede venir Un gran terremoto Sí Es verdad Porque ¿Qué es lo que son Los temblores? La tierra se acoteja Y se mueve Lo que se llama La capa tectónica De eso ha hablado Aquí mucho El amigo Siri Siri de León Eso Eso es como Cuando tú Estás llenando Un saco En el campo Un saco De arroz Tú mueve el saco Para que coja más Pero además Para que la carga Se compacte más Si Frente a todo esto Hay un elemento Si tú vas Cuando te dejen ir a Venezuela Los mares Se están achicando Y en otros lugares Se están agrandando Estamos hablando Lo que pasó Con el lago Enriquillo Una vez El lago Enriquillo Creció ¿Entiendes? Esos son movimientos naturales Y después se redujo Sí Entonces ¿Qué es lo que debe Preocupar al pueblo dominicano? Michael La alta temperatura Pero Este país Donde le falta una vaina A mí no me preocupa Mucho el calor ¿Por qué? Porque me preocupa Más el recibo de luz Este es un comunicador Inteligente Este cada día Me demuestra Su alta calificación Este tiene embobado A ti Lorenzo Lo tiene embobado A este A este A este vegano Como yuca Lo tiene embobado No Lo que pasa es que Cuando yo lo veía En sábado espectacular En Venezuela Yo decía Guau Es una vaina Y yo te vi Ey Yo te vi En la super tarde El viernes Lorenzo Acuérdame Trae un video ¿Tú eres un admirador mío? ¿Eh? Tú me has mirado A mí muchísimo Pero claro Tú dando saltos Y este maldito hombre ¿Qué hombre de diablo eres? Lo que hace Eudi El imbécilo Es lo que él hacía Pero miren Adelante Johnny El menso trajo Un tema Ahí mismo El menso Sí el menso Y pegó una Por fin pegó una Señores Este menos Se va a poder soportar Ah no Que viene un aumento Fuerte en la tarifa Bueno porque Sigo con Luis Abinader el presidente El presidente No puede permitir Que le quiten El subsidio a los pobres Energéticos Él sabe que Pero hoy pasó Un acontecimiento Que ustedes dos Los que han estado Chupando bobos Ustedes dos El gobierno Preparó El presupuesto Y dejó fuera La reforma fiscal Lo que quiere decir ¿Qué quiere decir eso? Bueno Leonel Fernández Nueva York Advirtió Que si aprobamos La reforma fiscal Aquí Las consecuencias En las calles Iban a ser Impredecibles Se podía colombianizar Tú sabes Que una de las cosas Que Luis Abinader Tiene el presidente Él oye Él escucha Él escucha Él escucha Porque el verdadero Político Que ahí hay es él Ahí hay una serie De funcionaritos Que no van a ningún lado Que con su Con su indolencia Y su incapacidad No van a ningún lado Pero él Sabe el impacto Político que él tiene Sobre todo Porque él se convirtió En Danilo Yo hablaré De la reelección El año que viene ¿Tú lo viste? Sí Entonces Miren El tema De la energía eléctrica Ese es un tema Aquí hay una mafia Eléctrica Que lo controla todo Sí Decirle al presidente Abinader Está bien Que los ricos Tienen los cuartos Pero los pobres Son los que votan Y ya no conviene Sí Ya no conviene Este asunto De la energía eléctrica De alguna manera Hay que resolver El problema De 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 Punta Catalina De Punta Catalina Yo creo que Presidente Hay que oír Aunque a mucha gente No le gusta El ingeniero Alburquer Que El gobierno Debe invitarlo Que yo digo una cosa Lo voy a decir Responsablemente Me gustaría que Luis El presidente Abinader Designe al ingeniero Alburquer Que como Ministro de Energía Y Minas No pero si está Trabajando bien Ese hombre Antonio No 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 está No No Este Y no te gustaría Que nombraran Alburquer En Punta Catalina En Punta Catalina Bueno claro Claro Hay que ver Si aceptaría Porque Él debe tener El cargo más alto En materia energética En materia de combustible El que más sabe De este país Te guste O no te guste Es el mismo hombre Entre en todo Y todo lo que usted conoce Pero usted tiene que entender Que es un hombre capacitado Y actualizado Yo creo que el problema De los apagones Presidente No permita Frenen ese aumento De la tarifa eléctrica Porque todos Hemos sufrido Un aumento De más de un 100% En algunos casos Entonces Johnny Vázquez Johnny Vázquez Concluye su trabajo Aquí en De Extremo Extremo Y este es Su patrocinador Gracias a los amigos De Ortoimplante El Centro Odontológico Del Doctor Cabral Ven ya Colocarte tus implantes Dentales Sin cirugía Sin dolor En menos de una hora De 385 dólares Ortoimplante En sus tres direcciones Zona Metropolitana Autopista de San Isidro Y en los jardines Metropolitanos de Santiago Ahí está Ortoimplante Del Centro Odontológico Del Doctor Cabral El Centro Odontológico